Uno, dos, tres, cuatro Chicos, chicas, vengan a bailar A la fiesta de regga Regga, pum, pum Oye, oye, a ver si te gusta a ti Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop When you're under the skin of a fat hunky philosophy Often you're happy cause everything's mellow Listen to all your faces all around the world Please stand up, if you can, yo chelo Por aquí todos los que puedan Más gordos verán si sentados se quedan We speak Spanish and no comprendo Pero siempre llevo, llevo cantando Yo me pongo una hamburguesa y eso no me llena Y aún le pongo mayonesa y eso no me llena Yo me pongo una ensalada y eso no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Me engañaba y el todo con el hula hula Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Vengan ya a bailar todo con el hula hula Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Se tiran todas a mi riñonera para darme besos las aventureras No me hundo, floto siempre cuando nado Y en la nieve ruedo así que ten cuidado Salgo bien, bien toda mi barriga Y no me importa lo que la gente diga Y mis pizza y panesas no comprendo Pero siempre llevo, llevo cantando Yo me como una hamburguesa y eso no me llena Y aún le pongo mayonesa y eso no me llena Yo me como una ensalada y eso no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Me engañaba y el todo con el hula hula Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Me engañaba y el todo con el hula hula Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Yo me como una hamburguesa y eso no Me llena y el todo con el hula hula Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop Yo me como una ensalada y eso no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Yo le pongo doble queso pero no me llena Yo, yo, what, wow, whoo, yeah, uh-huh, what, yeah